Para que tengan un mal producirá ¡Oh! ¡Tú! ¡Cómo estás flotando, güey! Están sacando sangre, Rudito Rudito Están sacando sangre Están sacando sangre Están sacando sangre, se están volviendo color ¡Callita! No, 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 Siempre No me duele, eh Se moș�pe un chimi ¡Un beso! Ahí te damos ¿Dónde está mojando la Lili? No, mami, ¡Cuáles kebro, un malquitito! No, magre Cuando me rép�あの, el tio� des un mal ¡Oh! ¿Te toca, Iván? ¿Y hasta qué vas a hacer? ¡Ah, sí! ¡Me va a tocar eso yo! Las alitas de la Ove, güey, si no, así es que no es, güey. ¡Me veo, me veo! ¡Eso me va a tocar yo! ¡Chica, se larguen! ¡No se larguen, güey! Así deja la tienda encima. Y repite con la otra letra. ¡Ya están las dos, güey! ¡Desconectala ya! A lo mejor porque la punta está muy quinta.